Bueno, buenos días a todos y a cada uno. Y bueno, yo quiero más o menos contarles por qué todas estas gentes. Porque bueno, hasta ahora ya tenemos saltos en la rural, ya está inaugurada la escuela, ya somos una realidad. Pero quería contarles cómo fue un poco el proceso, ¿sí? El proceso fue muy sencillo. Fue una idea que surge en una institución, que es el CED. Esa idea fue saltando hasta que llegó a la rural. Y la rural la recibió con Jorge, Jorge Bertinat, que en ese momento, además de ser el presidente, sabemos la capacidad de trabajo de Jorge, que de hecho él lo tenía como proyecto propio. Siempre tuvo mucho interés en empezar esta propuesta. Después de ahí nos pusimos a trabajar, armamos un grupo de trabajo, donde está Diego, donde está Olga, porque Olga representa al CED, donde está Ani Ramonda, que representa al CED, donde está Omar Príncipe, porque Omar Príncipe en este proyecto no es la municipalidad, sino que es parte activa de este trabajo, y donde está fundamentalmente Mariano Cafferata. Mariano Cafferata es el instructor de la escuela. Y bueno, lo más importante de esto es que nos fusionamos, hicimos un todo. Acá no éramos la institución más la, perdimos nuestra identidad para formar un grupo de trabajo, para discutir, debatir. Me retaba mucho porque yo hacía muchos chistes, no entendía nada de caballos. Ellos de hecho lo saben mucho. Y bueno, nada, esto tiene que ver, este proceso, simplemente para que ustedes, instituciones, tengan claro de que las cosas a veces, por sí solos, no las podemos hacer. Porque cuando uno plantea un proyecto, plantea determinadas necesidades, recursos, recursos materiales, económicos, infraestructura, humanos, y no siempre una sola institución los tenemos. Entonces, está bueno esto. Está bueno poder pensar que otros lo tienen, no pensar y no priorizar la idea, sino que el proyecto se lleve adelante. Hoy, San Carlos y la zona tiene su primera escuela de equitación, que todos sabemos lo valioso y lo importante que es, porque la equitación como actividad, como deporte, es sumamente importante para nuestros niños, para nuestros jóvenes y nuestros adultos. Así que bueno, nada, simplemente quería contarles eso, simplemente quería decirles que yo estuve en un proceso de trabajo fantástico, hermoso, como CET, nosotros ahora vamos a ser solamente, vamos a formar parte, porque ahora se formó una subcomisión de la Escuela de Equitación. Así que bueno, yo no puedo decir nada más, porque nosotros, el CET, estamos viviendo nuestros 15 años, y creemos que festejar nuestros 15 años es esto, generar cosas más para nuestra comunidad y para todos. Nada más.